Y en la voz de Patti Ponce Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía sueño que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Te has tenido una nueva ilusión De recordarte que existe el amor Y aunque te mires tuve mi alma Ya no estarás más junto a mí Ritmo Y sabor ¡Venga! Patti Ponce Alan y Julie Esto es para ustedes ¡Báilenlo! ¡Báilenlo! Y esto es lo nuevo, nuevo ¡Báilenlo! 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 ¡Báilenlo!